Hoy tengo un lujo, porque la verdad que no lo conocía tanto. Recién hablábamos y me contaba anécdotas. Nos conocimos en la partecita final de lo que fue nuestra relación. Ustedes seguramente lo tienen súper presente. Un aplauso grande para Leo Giordano Luismi. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Qué lindo. Gracias por venir. Por favor. Contame muchas cosas para saber primero de tu trabajo. ¿Sos seguridad, custodio al día de hoy? Escuelta personal, consultor en seguridad, sí. ¿Se estudia para eso? Quiero preguntar para la gente que todo el mundo me preguntaba. ¿Creen que uno es patovica? ¿Viste que te dicen? No, es gente preparada. Lo que pasa es que es como el inicio de cualquier persona de seguridad. Es algo que pasa sí o sí por el boliche. ¿Pasa por el boliche? Siempre. Uno pasa por el boliche al principio, son sus primeros pasos. Bueno, pero también es gente preparada y profesional para abordar toda esa cantidad de gente. Exacto. ¿Hace cuánto arrancaste? ¿De chico o no? Sí, yo empecé de muy chico en la noche. Sí, aproximadamente tendría 16, 17. Como un juego también, uno va al gimnasio, se siente fuerte y es... Iba aprendiendo el oficio. Iba aprendiendo el oficio de a poco, sí. Después, si te gusta, continúas y ahondás en alguna carrera, profesionalismo y demás. ¿Y cómo lo conociste a Ricardo? A Ricardo lo conocí... Él en ese momento estaba, creo que con los chicos, el grupo de chicos que tenía de modelos. Los gatos. Los gatos. Bueno. Y estaba con ellos y los mandaba a los boliches, iban a hacer un show y demás. Me acuerdo que en una de esas comitivas en la que fue, la conocí a Violeta. Ajá. A Violeta lo rey y bueno, la verdad que muy copada, me hizo... ¿Ya él era famoso o ya era llamativo seguramente? Él ya era famoso, ya estaba en la tele, yo ya lo veía a través de la televisión y demás. ¿Y lo viste en televisión y dijiste algún día me encantaría trabajar con él o no era algo... ¿Sí? Exacto, sí, sí, la verdad que pensaba que era así como un sumum, llegar a algún lugar, cuidar a una persona tan mediática, que también ofrece otros desafíos, a mí como profesional. Y lógicamente todo lo que conlleva cuidar a una persona que tiene una impronta de moverse... Claro, hoy hablamos... ...mediata, a cualquier lado, horario. Exacto, ¿cómo es cuidar a una persona normal o no sé la clase de persona que usted cuida? Seguramente adinerada o importante o por algún motivo de seguridad, a cuidar a un Ricardo Ford con la exposición. Te veíamos también en imágenes del domingo anterior, ahí en este juego con Tinelli, en la exposición, la calle. Tal cual, es algo que realmente no se combina normalmente y en el común de las custodias. Porque un custodio evidentemente es una persona que está por detrás y la gente no sabe quién es. Pero en el caso de Ricardo era todo un show-off. Era tan protagonista como él. Y sí, él te convertía en eso. Pero bueno, era un poco difícil para nosotros porque después en la calle las personas creían que éramos parte del show y sinceramente estábamos trabajando desde una operatividad al 100. Bueno, vos viste más uno de los desplazamientos donde íbamos todos en una cápsula con las motos. Yo los banco y los defiendo porque aparte los conocía mucho de ellos que han compartido conmigo y sé de su profesionalidad, por un lado, y después entendiendo el personaje. Ricardo, ¿cómo era él en la intimidad? ¿Qué le podés contar a la gente como jefe? El domingo pasado en el informe contábamos esto de él te sentaba en la mesa a comer. Sí, Ricardo era... Yo siempre digo lo mismo, éramos como una familia de infuncional. Porque vivíamos con él. Sinceramente, en las vacaciones, en las obras de teatro, recordás que era siempre emigrar hacia allá. Carlos Paz, Mar del Plata y eran 90 días exactos de estar ahí en familia. Como él lo decía más de una vez, decía mi custodia, mi familia y vivíamos ahí prácticamente. No, sí, doy fe, doy fe que han hecho no solamente, digamos, compartía su vida, su familia, su casa, sus actividades. Exacto. Recuerdo más de un domingo donde era como un almuerzo familiar que estaba Marta, Gustavo, los nenes, Ricardo, recuerdo, Marisa ahí, incondicional con los nenes como siempre. Y la custodia, esa era un domingo familiar cenando o almorzando por ahí. ¿Y qué te pasa cuando ves estas cosas? ¿Tenés un lindo recuerdo? Sí, por supuesto, un recuerdo y un agradecimiento enorme, por supuesto, siempre. ¿Esa exposición te jugó a favor o en contra en tu trabajo, no? En algunos casos en contra y en algunos casos a favor. Porque la gente a través de la mediatización de nuestro trabajo creía que éramos parte del show. Pero realmente que el trabajo era serio, bueno, como lo decíamos antes y demás, entonces... Bueno, quizá no compartimos, pero yo decía, no recuerdo al menos en mi época alguno que otra cosa, pero la gente siempre lo recibía con cariño. No sé si te ha tocado pasar algún mal momento o... Tuvimos ciertos momentos donde se trabajó con rapidez y no se llevó a ningún tipo de situación conflictiva. De hecho, ese es el trabajo de una escolta, ¿no? Y prevenir, no actuar sobre el momento. También llegado el caso, si hay que hacerlo, sí. Pero hemos tenido algunas situaciones donde se han dado... Que no se llegó a nada grave, digamos, a mayores. No se llegó a nada por la rápida actuación del equipo y demás, pero sí, hubo situaciones complicadas. ¿Y cómo es el trabajo del custodio? Hoy me decías, uno generalmente da órdenes, no por querer darlas, sino porque, bueno, son los que entienden, y con él era todo algo al revés. Y Ricardo era una persona que te hacía romper protocolos de seguridad todo el tiempo. Entonces uno, con las bases del profesionalismo importante que tiene en su trabajo, puede improvisar. Pero es verdaderamente difícil para una persona que tal vez no es tan profesional cuidarlo a Ricardo, porque no sabría qué hacer sobre una circunstancia que en el libro diría tal cosa. Entonces el aprender a improvisar en ciertas circunstancias también nos nutren de conocimiento a nosotros los escoltas. Así que Ricardo también se puede decir que fue un gran profesor en todo eso. ¿Te tocó viajar con él? Sí. ¿Dónde? Y a la provincia, a Miami, a Brasil. ¿Era divertido? Sí, era muy divertido. Yo voy a contar rápido, sí, porque me acuerdo la primera vez que los conocí, que fue en la fiesta de gente, imagínate yo, re chiquita, me mandan... Le digo, me voy al baño, Ricardo, para, me dice, y me manda con cuatro seguridad. Y yo con un trago en la mano que le quería convidar y los chicos me decían, no, no, estamos trabajando. Porque la verdad que uno que no está acostumbrado, digamos, a este ritmo de vida... Tal cual. Y a esto también de quizá ir a lugares atípicos, al boliche, por ejemplo. Vos recién hablabas de la temporada de verano. Tal cual. No sé si la gente que te toca cuidar está rodeada de tanta gente, digamos, es tan popular. No, no porque por ahí son personas que mantienen un perfil mucho más bajo. Entonces, sus movimientos por ahí durante el día son imperceptibles. Ricardo era todo lo contrario. Todo lo contrario. Éramos una comitiva, éramos 20, 30 personas aproximadamente. ¿Te tocó vivir por ahí el lado más difícil en cuanto a lo que era la salud y su...? Sí, sí. ¿Cómo era cuando las cámaras se apagaban, lo que la gente por ahí no conoce? En realidad, a mí y a todo el equipo nos tocó vivir todo lo que tenía que ver con Ricardo. O sea, somos personas que compartimos muchas horas. Puedo decirte cómo hacía la tortilla de avena, cuál era, cómo la hacía, hasta cualquier otra cosa que te imagines. Obviamente que dentro de lo que es el trabajo de escuelta hay un secreto profesional donde hay cosas que van a morir conmigo y con mis compañeros. Pero después, sí, todo, todos los momentos. Desde sus dolores, despertar a las 3 de la mañana con un grito de dolor, cosas realmente que... ¿Tenían como un horario o eso iba variando de acuerdo al día? No había un horario, no había un horario ni tampoco había un jefe. El único jefe era Ricardo, eso es la realidad. Él impartía las órdenes, los pedidos y era un equipo muy homogéneo que actuábamos siempre de la misma manera. ¿Cómo se manejaban? ¿Eran dos, eran cuatro, eran más? En realidad, generalmente no éramos menos de seis y podíamos ser ocho o diez, dependiendo si... Un montón. Y si toda la familia fue referente a lo que era Marta, los nenes y Ricardo se movían a algún lugar, porque Ricardo tenía su custodia, los nenes tenían otra custodia y la madre otra custodia. ¿Y ustedes estaban para lo que ellos decidieran? Para nosotros estábamos para Ricardo, generalmente. Para Ricardo, completamente. El grupo que nos movíamos con él, pero en algún momento nos fusionábamos, trabajábamos juntos o hasta a veces intercambiábamos alguna oposición, pero generalmente el orden era eso. ¿Te gusta verlo así, no sé, a la distancia o lo ves vos en tus momentos inclusive? Me pasa que Ricardo provocó algo en mi vida que fue salir de ser una persona normal, que lo sigo siendo, a ser una persona que hoy la gente todavía se acuerda. Pasó mucho tiempo a mí. Bueno, fueron... Yo tuve tres años con él y tres años de exposición total, constante. De hecho, hay muchas fotos donde se me dio por el costadito, por atrás, o el mismo protagonista que nos dio Marcelo, no sé. Es muy difícil al principio darte cuenta que la gente sabe tu nombre. El barrio, mamá, que lo vio a Tinele encima toda la vida y de repente ve ahí a ti. Está ahí intercambiando con él, algo, sí. Recién me contabas un episodio que yo desconocía del caballo. Ah, sí, 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 sí. Recuerdo, sí, 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 exacto. Claro, cuando se llevaron el caballo ahí a ideas, bueno, el caballo sintió la necesidad de relajarse ahí. Bueno, hubo un episodio, tuvieron que limpiar todo y demás. Pero bueno, era la impronta de Ricardo. Ricardo quería un caballo para vos en ese momento y definitivamente hubo un caballo en ideas. Y tu caballo para vos. Eso era Ricardo, básicamente. Era una impronta única.